Vale, hola Oye, bueno Uff, madre mía Como tengo la garganta Hola y bienvenidos fans de Leviagames Soy Leviato, estamos aquí Vamos a jugar el denry Ah vale, no puedo, desde aquí Está hecho mierda, estoy, tengo la garganta Tengo la garganta destrozada O sea Lo que es el Lo que es Lo que es fiebre y tal, ya no tengo Pero tengo la garganta rota Pero bueno, yo que sé, me apetece jugar Ah, me voy a morir Ah, no me he muerto Vale, no, yo quería ir aquí Porque, vale, voy a pillar De una maldita vez Una espada decente Si os un poco Donde vas lo que has hecho A ver Déjame pensar, que me está persiguiendo un cuervo Por favor Basta Váyase Vale Eh A ver, que he hecho Encaelid Que he hecho Ah, vale, no me deja un Vale, a ver, un momento Que he hecho encaelid Encaelid he hecho cosas Eh Espera, que sigue habiendo un bostro No me deja A ver A ver En el anterior episodio Hice esta parte Que me mataban todo el rato Llegué hasta aquí Hice todo esto Aquí estaba Aquí estaba El El avatar del árbol Que me lo cargué fuera de cámara Aquí estaba El dragón este Que también lo maté fuera de cámara He hecho Una noche tonta Me puse a los dos Y los maté Me dieron como 90.000 y 80.000 almas Cada uno No he ido aquí Tengo que ir aquí No sé lo que hay No he ido Así que Estoy viendo que aquí hay algo Voy a poner una Este de mazmorra Para ir Eh Aquí estaba lo de la bestia clérigo Que no hay mucho por aquí Eh Mi idea es hoy Y hacer esta parte Y ya intentar bajar A contra Contra el bostro Pero antes de eso Eh He visto que aquí hay un arma Bueno Estuve también intentando esta mazmorra Pero hay un bostro Que es muy duro Entonces lo inter Esta No, esta La mina de cristal de Celia Lo intentaré hoy también A ver si me sale Pero bueno Antes de eso Eh Aquí hay un arma chula Vale Un arma que escala con magia Lo cual Me vendría Francamente bien Así que La voy a intentar pillar El velo lunar Sí, el velo lunar Porque esta espada Ya es que no me vale para nada Es decir Todo el rato estoy usando La 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 umbra piedra Entonces Yo que sé O sea Una umbra piedra Que digo El rebanador cariano Entonces para ver Si esta espada El velo lunar Sirve un poquito más Que Que todo esto Y por lo demás Nada No he estado No he podido jugar mucho más Vale Aquí hay mineros Entiendo que los mineros Vendrá bien el rebanador cariano O si no puedo pegarle Tirales piedras Ah Tengo un ataque Que mola Tengo una magia Que mola un montón Pero tiene pinta De ser súper inútil O sea Tiene pinta Que no le voy a dar A nadie nunca Con esto Además no hace tanto daño Pero mola un montón A ver Quiero darle Quiero usarla Hace daño No mucho Pero hace daño Es el pico Que tienen los mineros De la coda de cristal Pues te lo dan Como Como es hizo Lunadora 5 Este que está Acechando al pulpo de piedra Espada recta Juramentado Esta ya la tengo Piedra de forja 4 No sé cuáles necesito Pero como total Esta espada No la voy a mejorar Mucho más Creo yo A ver Hostia Es enorme ¿No? No Hostia Chaval Es como muy grande ¿No? Le quito daño Ah Oh Ahí Sí, sí Este es ese que Si le das a la boca Le 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 dejas Le dejas patita Vale Esto es umbra piedra Umbra piedra Nagikatana Cruciforme Uh, maya A ver Tenía esta Que esta escala También en inteligencia Pero escala poquísimo Y no es mejorable Entonces es una caca Eh Y también tengo La Uchi Katana Que podría mejorar Pero bueno Nagikatana Cruciforme Arma compuesta De un filo De tres puntas Que está enganchado De un largo mango La hoja central Se asemeja a una katana Un arma de los territorios De cañaveral Que destaca por la posibilidad De usarla como lanza Si no tiene su capacidad De asestar golpes de tajo Qué curioso Vale Eh Vale Pues eso Me puse el hechizo este De la lanza Pero no No lo voy a usar Porque no tiene No tiene pinta De ser muy útil Tiene pinta De ser divertido Pero no útil Ah Mientras tengo la lanza Empuñada También les hago daño Eso está bien Las nagitadas Parecen muy bonitas La primera vez Que veo ese tipo De arma Cabrón ¡Valda! ¡Valda! ¡Hostia! Ah, débil esa la magia No tienen nada que hacer Yo les vi en Onimusa y luego en el Bravely Default Hostia Hostia Bravely Default, esa referencia es Es concreta Ah, hostia, no te había visto Vale Por si acaso Ah, en serio me he quedado sin Estus O sea, sin viales de De magia también Pues bastante mal Porque son los juegos que me acuerdo Porque estoy de tu serie Hombre mía, gracias No me ha visto ¿Ves, Brick? Alguien que ve Alguien que se ve en mis series del canal de Gameplays Ah, que es flipante Me he quitado el sombrero Lo he visto cuatro veces más a semana Y me ha pasado como dos veces esta semana A ver Tigre rubio, por favor Que me vaya a avergonzar Vale, aquí está el bicho Aquí está el boss Pero me va a reventar O sea Ah, ¿eh? Anda Mi amigo Perdón Un buen amigo ¿Cómo se llama este? El guerrero puño de hierro o algo así El guerrero terrorífico Es verdad Se estaba yendo a Kaeli Que era donde estaba la guerra El festival de la Marina de Roja Va a ser muy triste Porque la misión va a ser que Al final nos tenemos que pelear contra él Ah, esta es nueva Hay dos gracias Dos gracias en Joder Ah, es otra entrada Esto es fuera Ah, sí, es fuera Valenciana, no Es lo que no hay esto ¿Qué dices? Esto es el putro necrolimbo ¿Dónde estoy? Por ahí están las tumbas Ahí está la iglesia Fíjate tú Qué curioso Pues yo fuera la profesora de mí Primero la ESO La llamada sí porque da Clase en la cárcel Buena profesora Vale Pues nada Vamos a pegarnos Contra este desgraciado ¿Tú sigues aquí? Tira para abajo Mira, al menos estoy al lado Oof Uff Uhhh Hold him Oh Ah Ah Vale Su ataque principal parece ser Ir corriendo hacia ti y vomitando Lo recuerdo, tú has matado a este bicho Vale, le quito bastante con las piedras No, no le quito poquito Con los pedrolos Es que estoy seguro que si le doy 3 o 4 pedrolos Nivel 100 Si le pego 3 o 4 pedrolos en la cabeza Lo voy a stunear Ah Ahí está, ¿ves? Hostia, no le he dado ni una Ah Me la comí No Uh Ah, el fuego A morirse No, es inmune Ahora, ya está Podría haber muerto ahí Qué poco me has hecho stuneado ya Eje, velo lunar Te quería comentar una cosa, es que has hecho una spoil de Tiff Y Agnes al revés, que ya me he molado bastante Ver tácticas y staticas diferentes, es que hago Ah, bueno Gracias, hombre Sí, pero Está muy hecho el juego Sí, pero está muy hecho el juego ¿Qué dices? ¿Por qué no puedo? 12 de fuerza Que tengo yo 11 ¿Qué dices? Pues cada C en inteligencia Tío, es que ya solo por eso es mejor Vale Esta El corazón de dragón a mí me vale para nada Pero ya tengo el pelo lunar Necesito uno de fuerza Vale, pues Las almas Ah, es verdad Me he dejado ¿Qué más dará? Bueno, va Vamos a por las almas Joder, es que ahora estoy al otro lado ¿Dónde estaba esto? Aquí Son runas, no almas Y solo tenía 4.800 4.800 tampoco me dan mucho 7.500 Este boss no me ha dado nada Puntito de fuerza Pero tú sabes cuánto me cuesta subir el nivel Me cuesta una barbaridad Es difícil de estar de 500 años Pasando el D4 Estuve 4 horas en el combate final ¿Qué dices? Tú estás borracho Estás borracho Yo llevo la mitad Y son Y llevo ¿Cuántas? 17 18 horas Y es más o menos La mitad del juego ¿Cómo vas a darme 500 horas? Por favor Es que no sé si tengo Que son 12.000 ¿Cuánto me cuesta subir de nivel? Es que me cuesta un huevo A ver Si puedo se lo subo a la fuerza ya Pero creo que no puedo 21.000 Me quedan 9.000 9.100 y pico ¿Tengo para hacer 9.000? Yo creo que no ¿Cuánto es esto? 7.500 Me va a quedar a nada ¿Sabes el sitio de farmeo? No O sea Imaginé que habría uno O sea Sé que hay un sitio Donde hay bichos Que me dan 1.000 cada uno Y no son muy difíciles De matar El puente del dragón El puente del dragón Al norte de Kaeliv No Pues no conozco ese sitio Moonvale Y lo bueno es esto Si lo has enseñado antes A ver Ah Aquí Pero aquí es farmeo ¿Por qué? Aquí es farmeo ¿Por qué? Porque hay gente Hay gente fácil de matar Bueno Voy a ir a la mesa redonda Antes ¿Ves a la gracia del norte Del puente? Vale Ahora voy Voy, voy, voy Espera que mejore El velo lunar Siempre me equivoco De lado Oli Por cierto Incumplí mi Mi regla Invoqué Invoqué Ah Que asco Faltan almas Vamos al sitio Ese va Invoqué Para Godric No Para Godric No Que va Pero que dices Para Godric Me lo cargué yo solo Invoqué Hace poco Cuando tenía que matar A los dos calabazas Había dos tíos De la calabaza En la cabeza Y tenía que matar a dos Y para dos De esos Que de verdad Que me lo pasé fatal Y digo Paso Pasando Los esqueletillos Los esqueletillos De Esos que te gustan Esos que te gustan A ti Los llamé Y efectivamente Molan bastante Vale Y ahora que Ah Es verdad Que aquí están estos Les ha dado un poco De daño Hostia Ah Dan mil Cada uno Fíjate Dan mil Almas Cada uno Fíjate Pero yo Tengo otro sitio Yo conozco otro sitio Donde también te dan mil y pico Almas Cada uno Hostia Pero si Estos son Parecen facilillos De matar Y dan bastante Pienso que el final Es 10 Final 10 De este juego Tiene 10 finales Ah Se ha caído al suelo Final Fantasy 10 Ah Vale Me he asustado Si, si El 10 lo haré Cuando acabe el Braille Default Empiezo el El 10 Si, lo haré Lo haré Pero me apetecía Cambiar un poco Porque Final Fantasy 10 Tiene pinta de que No va a ser mi favorito Entonces así cambiaba Y el Braille Default Pues está chulo Ah Joder Siempre me equivoco Soy tonto Yo acabo de dar la vuelta entera Donde está el herrero Aquí Joder Vale Vale A ver Va No voy a poder Mejorarla mucho Me falta una de 3 Humberapiedad de forja 3 Vale Seguramente Tenga Humberapiedad de forja 4 Pero me faltan Ahora 3 Jaja Tengo 4 5 Y me faltan 8 Y 8 Y 7 ¿Me das un abrazo? Hace mucho que no me das un abrazo ¿Tienes esferas? No No, no, no tengo todavía Dame un abrazo Sé donde pillar esferas Que es lo que me gustaría intentar hacer No me des un abrazo Que te doy de bufo Ay, es que me da el buen día y todo Es que telita Pero da igual Porque voy a usar esto al momento Delante de ti además No, no Ahora mismo no Ya Ya eso es abusar Vale Cuando mueres En el de bufo Pierdes runas No, no Que me he quitado el de bufo Me da igual El de bufo Vale Para poco Vale Esto lo tengo ya Vale Pues yo lo que iba a hacer ahora era Ah, vale Hay que hacer esto Sí Aquí La mina de cristal O sea Llegué al final de la mina de cristal Y tengo que llegar al boss Pero es que El boss es que me revienta O sea Me destoza Me hace papilla También soy tonto Porque todo el rato Estoy pensando Mira, acabas de jugar a Elden Ring Te acabas de poner a jugar Todo el rato estoy pensando Debería ir a la parte de arriba A la parte de 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 Lucaria Pero es que no No Ah Es que me ha Me ha dado por Kaelid Y me ha dado ya por Kaelid Y ahora no quedo ahí de Kaelid Me muero Yo nunca he hecho este boss Quiero jugar a ese juego Pero mi pez explotaría Este boss es asqueroso O sea Es dificilísimo Gracias a mi Esa Te la ¡Oh! Lo dejé tonto ¡Ah! Me dejo tonto ¡Ah! Eso no debería haberme dado Small Girl No sé, es una cosa rara Bestia de la estrella fugaz se llama Un bicho así de cristalito El problema es que al principio he tenido suerte Porque he empezado dormido y ahora va a empezar despierto Which is shit O sea, cuando empecé a dormir le he podido pegar dos buenos meteoritos Y ahora no puedo También he perdido el Mega Espadoncariano Que no lo usaba nunca Pero es que tampoco voy a usar esto porque me conozco Debería usarlo, pero tampoco lo voy a usar Pues una de las que mola, eh O sea, mola y hace bastante Ah, no, está dormido ¡Ay, qué ataque más raro, tú! ¡Dios! Ese ataque es... Ese ataque es rarísimo esquivar, sobre todo a la tercera Que hay que correr, hay que correr, hay que correr En ese ataque hay que correr, no hace falta esquivar Vale con correr Yo lo que quiero es llegar a la parte baja del juego Para que me empiecen a dar Conjuros de gravedad, de verdad Puede hacerme un Duelista arcano de gravedad Ah, me muero Si esquivas rodando es más fácil No, si yo siempre, si yo siempre ruedo Pero, me ha dado Me falta aquí el fige de marica, tío Rodando más difícil, que va Pues si, este juego se pasa rodando Ah, es verdad, las piedras No me acordaba No, la última sí que hay que rodarla El último ataque El último ataque sí que hay que rodarlo Los dos primeros pase Pero el último hay que rodarlo Y luego aumenta el área Luego cuando está apartado Hace el área más grande Que es peor En la última Corre Sin el borde Ruedas Saldrá bien Que cabrón Que cabrón Me mata, me mata Hostia ¿Dónde vas? Esto ha sido pésima Esto ha sido pésima Pero bueno, más o menos O sea, tampoco es tan difícil Una Pasa que eso Son ataques rápidos Tienen mucha vida El último A ver Sí, uno de los últimos intentos Que hice contra esta bestia Estuve a punto de matarlo Pero no lo conseguí Estos a veces me escupen Otras veces no Es completamente al azar Ahora dos No sé si la Uchi Va a ser O sea, si la espada esta Al final va a ser tan buena A ver Escalar un montón En inteligencia Entiendo que Hay que intentar Basarlo todo En el daño mágico Que hace 112 más 55 Bueno El otro que hacía 117 más Más 30 y algo No habrá cambiado Mucho ¡Ah! ¡Hola! ¡Joder! ¡Déjame en paz! ¡Madre del amor hermoso, tú! Nada, es que si me empieza acosando No... No hay salida ¡Qué poco os costaba, eh! Una maldita efigie de marica Aquí al lado Sabes que puedes activar el seo Con el arco rúnico, ¿no? El seo de Godric ¡Ah, sí, sí, claro! Sí, pero no quiero Porque se gasta Ya fui a la torre Es verdad Que me dijiste que fuera Que no estaba tan lejos Y es verdad No estaba tan lejos Era en el propio castillo Pero no quiero ¡Hostia! ¡Qué buen rodado! De hecho, creo que lo tengo por aquí, ¿no? Sí, sí, tengo cinco arcos rúnicos Porque tengo muy poquitos Ya lo gastaré Cuando esté a punto de... No sé De matar a... A Melquía De eso, creo, o algo así Este es un cabrón Porque este me escupe Una vez ¡Ah! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Ah, ha! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡No vuelve! ¡Ah! ¡Por favor! ¡Qué agobiante! Y no ha activado... Dios, qué mal Si hubiese activado su siguiente fase Me lo cargaba Porque hay una fase En la que se pone A estar... Hace una área a su alrededor Gigantesca Y se pone a canalizar gravedad Y ahí le puedes echar Doce... Doce meteoritos Bueno, para sorpresa de nadie La espada no hace nada de daño O sea... No sé hacer... No sé... No hay armas buenas, eh Para la build de magia Todas son... Todas son... Pésimas En todos sus ataques ¡Joder! En todos sus ataques ¡Venga, hombre! ¡Venga! ¡Venga, hombre! Hora de cenizas No voy a usar ni una sola ceniza Contra este Este me lo voy a cargar No A ver Lo de... Lo de... Lo de usar los esqueletos Fue porque de verdad Me pareció tan injusto Que el combate contra el boss Fuera Toma, dos tíos calabaza Que dije Pues no, pues ya está Pues voy a llamar a mis colegas O sea... Pero... Porque fue injustísimo Aquí no Aquí es uno para uno O sea que tengo que aprenderlo Ya que te dejan llegar al boss Es que esto es un RNG rarísimo Este es un... Este casi... Es completamente aleatorio A veces te dan Otras veces no te tocan Ni una sola vez Ahora me han dado una Vale ¡Dos! Pero bueno Siempre es mejor correr ¿En serio? Ahora Dos estus menos Si me da igual Si estus no gasto Si el bicho este me mata Sin necesidad de Lo sabía Uy, ya estoy perdido Si acabo tan cerca ya Me mata ¡No! Vale Buena esa He muerto porque no No me quedaba esta mina Y he puesto a rodar mal Todas O sea que Ya no había nada que hacer No... No había solución Perdón eh Si toso hoy Es que Estoy un poquito malito Con un poco de suerte No será SARS-CoV-19 Sino que será Bronquitis A lo mejor Es que el puto mensaje Delante de la maldita escalera Hace que no puedas Darle directamente La escalera Hay una de esta que decía Que realmente Todos los mensajes Del juego este Hacen más mal que bien Siempre O te bloquean caminos O son falsos O no No aportan nada Siempre empieza Con este ataque ¡Hostia! ¡Qué injusto! No se acabó ¡Ah! Rode mal Los meses Vas a insultar A los mentirosos Trata más adelante Porque siempre Mala persona No valen para nada Los mensajes O sea Hay una Mira La comunidad de Batividia Si que tienen puesta Una contraseña Que la contraseña es No me acuerdo Cual es la contraseña Pero solo está la contraseña Esa en el Discord De Batividia Y es una contraseña Hecha Para que la gente Busque secretos Y entonces Todos los mensajes Y arenas Y gotas de sangre Y todo eso Son su propia comunidad Buscando secretos Y no tienen los mensajes Random ¿Algún troll habrá? Sí, sin duda Pero Es su comunidad Entonces me parece Muy curioso Es que de verdad Por favor Contraseña Umbral Para un grupo Sí, creo que la tengo puesta Espera Que no me peguen aquí Tengo puesta Umbral Siempre Que no me peguen aquí No Rodea hacia él ¿Hace cuatro a veces? Vale, afuera Afuera Me piro Suerte Venga, adiós Brick Uy, a este cabrón No me lo voy a hacer ¿Eh? No, en poco tiempo No, ese martillo ¿Cómo puede ser tan grande? Otra vez el puto mensajito Adiós Brickmaster Con Dios No sé por qué he pensado Que pegarme contra este Iba a ser una buena idea Su ataque decía Ah no No he hecho el de a siempre Ahora sí Pero sin Sin darme Que caos Joder No puedo Me da No sé cómo no me ha dado eso Ay no Joder Ahora no me Ahora no está haciendo su cambio A segunda fase Tío ¿Será porque el bicho Entiende que como soy un distancia Me tiene que castigar a la distancia? Y por eso no No se deja tan expuesto Puede ser ¿Os lancáis pegas mutuamente Como niños pequeños? Sí Solo que las Que yo Que yo ruedo peor O sea No es difícil Pero es que el tío es muy rápido Y tiene un área muy grande Entonces comete un error Y el resto van Van seguidos Aquí me la como No es difícil de esquivar Pero es que encima Enseguida lo tienes encima Joder ¿En serio? Ya me mata Enseguida lo tengo encima En cuanto lo tengo encima Esa tendría que haber rodado bien Esa Esa tendría que haber rodado bien Ay no Que me quede sin magia ¿Qué dices? ¿Ves? Él me esquiva mejor que yo a él Ah Vale Vale Pero esa no es su cambio de fase Ese es el cambio de fase No Ah Le he dejado tonto No 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 me lo creo No me lo creo Como me ha pasado por encima Y me iba a curar Iba a esquivar y curarme Y ya lo tenía No hace No hace No cambia de fase No hace su cambio de fase Y ahí es que le he aturdido Pero no me he dado cuenta A un toque Si si no Estaba un meteorito A ver si este dicho Me da una Una magia gravitatoria Chula Estaría muy guay eso Pero no No creo A lo mejor generar Un Un este de rocas Detrás De la gente Estaría igual Me voy a comer uno Seguro Mensajito Tío El mensajito Este Debería ser Denunciado Brutalmente Ok Vale Ah, no Ya estoy fuera Ya estoy fuera solo porque mira donde ha aparecido Uh Dejate encima Que área tiene No, las piedras No las he visto venir Tengo un ataque de piedras Que no lo veo venir ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Ay, no Me muero Ah, pega 4 Pega 4 Pega 4 Pega 4 La segunda puede pegar 4 en vestidas Yo con T3 Pero no, pega 4 Puede pegar 4 en vestidas Yo con T3 Qué mal Ay, no Me va a dar Puto mensajito No puede ser No puede ser Que el mensaje vaya Antes que escalar No puede ser No puede ser No puede ser ¡No! ¿Por qué no he podido hacer el ataque? Vale, pueden ser cuatro. Cuidado, que pueden ser cuatro. ¡Piedras! ¡No! Pueden ser cuatro, ¿eh? ¿Qué más da que sean cuatro? Si es que me da con la tercera. ¡Me destroza! ¡No! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! Cuando me quedo sin vida, me quedo... O sea, cuando me quedo sin... Cuando le queda una es que no me deja descansar. No me deja darme un segundo para curarme. Y ese... El rodar es fácil de esquivar. Ese no puedo fallarlo. Es que a veces las cargas... Como siempre se hace hacia un lado, pero va cambiando. A veces no ves exactamente hacia qué lado la va a hacer. Y ruedas hacia su lado, entonces apareces justo encima del colmillo. Y si me tira una carga, luego ya me va a encadenar dos o tres ataques encima. Esto es flipante. Hostia, el peor sitio para curar me he cogido, ¿eh? No. Vale. ¡Vale! ¡Oh! Vale. Es que no le doy. Oye, por favor. ¿Por qué no le doy en el... Es decir... Vale. Ahí. Me he enrodado. Me he enrodado esa, ¿eh? No. Ahí. Ese ataque sobraba. Ese ataque sobraba. Ese ataque sobraba. Vale. Y ese ataque... Y ese ataque... No se puede esquivar, tío. ¡A tu casa! ¡Uf! Me pide a forja 6. Me pide a forja 7. Me pide a forja 7. Me pide a forja gravitatoria. Me pide a la gravitatoria. Me pide a la esfera minero de umbra a piedra. ¡Ole! ¿Cuántas almas? 7600. No da nada, ¿eh? Bueno. ¡Ole! Oye, pues... Con el fragmento este de umbra a piedra... Puedo comprar umbra a piedras... En la mesa redonda. Eso estaría guapo. Eso funciona así. A ver... Petardos. Eh... Soy tonto. No sé... No sé dónde está... El herrero, te lo juro. Ahí. Ahí. Claro, pero la que necesitaba era otra. La 3. Vale. Con las piedras estas puedo comprar un bra a piedras... O sea, puedo comprar... Eh... En las... En las... En las bichas. Conócese por bichas a las señoras estas. Hola. Hola. Ah, no. Venden lo mismo. No ha cambiado. Ah, vale. No espera. Entregar esferas. ¿Y ahora? Ah, 1 y 2 solo. 1 y 2. No tienen la 3. No me llevan una de estas. Y por 400 almas me voy a llevar otra. La... La llave espada esta. Vale. Pues nada. Eh... O sea, la idea es o tirar desde aquí abajo o tirar desde aquí. Y vemos caer ir. O vemos a ver qué hay aquí. Voy a ver qué hay. ¿Cuál es? La... La 1. La 1. Aquí está la bestia clérigo y los cabronazos estos pequeñites. Hay que hacer un daño que no veas. Hay 3 ahí, tú. Otro. ¡Guau! Eso sé que ha sido rápido. ¡Ostras, tú! Perdón, ¿eh? ¡Jolín! Ya me ha sabido hasta mal por él. He debido decir algo muy feo de su madre. Porque, madre mía. Un insta literalmente. ¡Jolín! No sé qué le he dicho, pero se ha enfadado. Hay que joderse. ¿Por dónde se va? ¡Ay, no, hombre, no! Un bot. Eh... Ahora lo apago. O lo baneo, o lo que sea. Me estás viendo, ¿no? Es decir, tampoco te voy a engañar mucho. Sí que es verdad que dan un montón de almas para la vida que tienen. Spamen ruso, eso es nuevo. Hombre, espero no sea algo sobre la guerra. Eh... ¿Cómo silencio este desgraciado? Eh... Betar. Adiós. Hola, Corei. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha dado la vida? Me encuentro un poquito mejor. Pero no mucho. Hostia. ¡Ah! Me dan miedo estos. Me voy. No, 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 no. Me dais miedo. Sois pequeñitos y te hacéis daño. ¿Qué me estáis... ¿Cómo? Ah, que estoy... Aquí hay trampitas. De veneno. Osquis. ¿Pero estoy envenenado yo o mi caballo? Hostia. Uh. Ah. Es una torre de estas. Esto tiene una ranura de hechizo. En teoría. ¿Has rodado en veneno? No, no, no. Eran estos monstruos que me han tirado trampas de veneno. Si rodas en veneno, te envenenan mal los héroes. Vale. Hay que buscar la manera de subir. Lidia de Miquela. O crear algo interesante. Hostia. Debería crear alguna vez de veneno. Si lo has envenenado, te manchas. Sí, sí. Lo sé. Lo averigué en mi primer directo. Porque hay una zona en la que si tienes la vida inicial, no llegas. O sea, si te envenenas y te mueres. Eh... Uy. Vale. ¿Cómo se entra por aquí? Hostia, está roto esto. Ah, un camión por aquí. Cofre tesoro más adelante. ¡Ah! Bien, admito que tiene su gracia. Quiero decir, tiene su gracia. No se puede negar. Tiene su gracia. Ha estado bien. Ha estado gracioso. No te lo esperas. ¿De dónde sale? ¿De dónde sale? Aparece de la nada, tú. Tiene cierta gracia. No te voy a mentir. Es un poquito gracioso. O sea, este es el camino que puedes tomar. ¿Esto que lleva el árbol podrido? No te fijas en los mensajes. No, no. Tiene gracia, eh. Tiene gracia. Ah, otra. Que lo convocan los desgraciados pequeñitos estos, ¿o qué? Ah, una cueva. Cueva de Montedrago. Capo, eso no es la torre. Este es otro sitio. Bien escondido, pero otro sitio. ¡Ah! Hostia, un oso. No lo esperaba. Ese buen osito. Podría matarte, pero Peta ha dicho que no lo haga. Ese tuit es buenísimo. El tuit de Peta diciendo cómo jugar el Den Ring si matan animales. No me está viendo. No me mientas. No, 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 no. ¡Ah! Me ha mentido, no me ha visto. Algo me dice que este bicho hace bastante más daño que otros osos contra los que me he pegado. No me ha visto. Es mentiroso. Me ha mentido. Estaba perfectamente oculto, Den. Te he quitado más que el jefe. Estaba perfectamente escondido. No me ha podido ver. ¿Cómo me ha visto? Me ha mentido. ¡Ah! ¡Joder! Pues sigue, quita tú. ¡Hostia! ¡La vida que tiene! Vale, no está hecho. No está hecho para matarse. Está hecho para ser una... Está para hacerse en sigilo esta mazmorra. Fíjate tú. ¡Qué curioso! Está hecho para hacerse en sigilo. No se puede... O sea, a ver. Se le puede matar, pero... Pero tiene una cantidad de vida abismal. Ahora tarda un poquito más en cargar. ¿Por qué? ¡Qué curioso! Está hecha para que le hagas a sigilo y no puedas... O sea, osos de estos se han matado, pero eran debiluchos. Este es demasiado fuerte. ¡No! ¿Ha visto al ciervo y se ha enfadado? ¡Joder! ¡Que no me has visto! Pero si... Pero si estoy perfectamente camuflado. Pero si soy perfectamente invisible. ¿Cómo me ha visto? El juego hace trampa. El juego miente. Estoy perfectamente camuflado. No tengo yo una movida que me hace... Un objeto del entorno. Esto. ¡Ja, ja! Perfectísimamente camuflado. ¡Ah! Hostia, no llama la atención apenas un fogón. Solo hay un fogón. Nada más. Solo es un fogón. Este fogón estaba aquí cuando has pasado. Tú has visto este fogón a tu venida. Este fogón ya estaba aquí. No puedes cuestionar el fogón. Este fogón está... ¡Ah! Creo que me ha visto. ¡Ah! Porque me he movido. Porque me he movido por ansioso. Pero el fogón funciona. Utilizaremos la técnica. El oso dice que te huele. Que no, que no, que no, que no. Que no huele nada. No huele nada el oso ese. Que no huele, que no. Que el oso este lo que... Lo que pasa es que... Lo que pasa es que me he movido. ¡Ajá! Cajas. Nadie espera cajas. ¡Ajá! 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 Vale, ahora... Se gira... Irá aquí a la izquierda... Y aquí a la derecha... Y se marchará. ¡Que no vale! ¡Que no vale! ¡Que no vale! ¡Que no me estás viendo! ¡Que no me estás viendo! ¡Que soy un montón de cajas! ¡Que no me puedes ver! ¡Que no es justo! ¡Que no me estás viendo! ¡Que mentiroso! Paso corriendo y ya está. Parece una opción. En realidad es que... Pasa que el ataque de plancha... Abarca un área absolutamente grande. Es el mejor enemigo este que te han puesto... Para hacer esto. Porque no... No puedes contra... Porque es bastante horrible. Intentar pasar corriendo, eh. ¡Permiso! ¡Pah! No se puede, no se puede, no se puede. Está hecho para ir en sigilo, eh. O sea, está hecho para ser una cueva de sigilo. Pero es que... Laska, un momento. Que creo que se está actualizando Steam. Y yo le he dicho específicamente que no se actualice. Ah, vale, no. Está pausada. Vale, vale. Maldito oso, tío. ¿Entonces esta mandanga sirve o no sirve? Es que no lo sé. Oh, soy claramente este ambiente. O sea, no puedes verme. Es virtualmente imposible que este oso me vea. Es virtualmente imposible que el oso me vea, eh. Virtualmente imposible. Vale. ¿Dónde va ahora? Vamos a ver dónde va. ¡A mí! Va a mí. Joder, con el gritito, tú. Tarismán de Tauro, cabra. ¿Va a venir o hasta aquí no entra? ¡Ah, ya está! Esto es todo. Perdón, es que me vienen bien los huesos finos de bestia. ¿Y esto? Tarismán de Tauro, cabra. Aumenta la plomo. Tarismán que replica oscueros a una Tauro, cabra. Aumenta la ploma. Tauro, cabra. Están reaccionadas con un determinado caballero. El valiente. Por eso, sobre todo, el incrementable Tartragoth. Un compañero silencioso para aquellos que combaten. Vale. Pero ya está. Esto no tiene más. No sé, pensé que habría algo más. Porque por ahí está Tal y aquí solo hay ítems, ¿no? Vale, pues no sé. Me voy a ir. ¡Ah, no me puedo ir! Hostia, lo agarro el oso. Hostia, está ahí. Parece que hay más caminos, ¿no? Oh, está tranquilo. No, por aquí hemos venido. El otro camino es este. Prueba con abajo. Ah, pues sí que se puede bajar. No, no, venta. Y el oso. El oso está ahí a... Está chilling. Ojalá, ¿eh? ¿Esto es un lobo? Hola. Ah, sí que es un lobo, sí. Ah, perro. Excepto no hay buen tipo más adelante. Ven aquí. Hostia, cuánta vía tiene, tú. ¡Oh! El sangrado, además, ¿eh? Que parte de lo bueno de la katana esta es el sangrado. Cuidado. ¡Ah! Que me caigo. Hostia. Qué mierda. Son dos hombre perros estos, ¿no? No. 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 Ah, espera, 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 espera. Vamos a ser inteligentes. ¿Pero estos son bosses? Ah, pues sí. Hostia, cuánta vía llevan, ¿no? ¡Guau! Madre mía, el lanzacuchillo. Son furros. Sí, sí, 100% son furros. Ostras, tú. Qué paliza, ¿no? Poca broma con los desgraciados estos. Que tienen una cantidad de... Ay, perdón. Qué daño, ¿no? Ostras, son fuertísimos. Sí, sí, esta no parece una zona. O sea, no parece que yo pueda ganar a estos dos tíos. ¿Puedo correr? Si no. Espera, que no es aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está la...? Ah, vale, aquí. ¡Ah! No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Ah, no, 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 no. Vale, vale, vale. Pero ahora me ven... Ahora me ven. O sea, no empiezo con sigilo. A ver, no, sí. A mí me preocupa gravemente el lanzacuchillos, ¿eh? Me va a ver, cien por cien. O sea, no, no. O sea, no. O sea, no. O sea, no. O sea, no. De un golpe, ¿eh? Vale, si al lanzacuchillos no lo funamos. Mira el backstab lo que le hace. Lo voy a intentar un par de veces más y ya me voy, ¿eh? Porque esto tiene pinta de que más adelante se me dará mejor. Permiso. Oh, perdón. No quería. Y lo que molaría verles desde aquí. Pero no, no, no. Hostia, no me ha visto el otro, ¿eh? Vale, 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 vale. ¡Uh, qué bueno! Realmente a este de aquí nos lo podemos hacer fácil. Desde la distancia con los meteoritos. Sin que el otro llegue a venir. Lo cual mola bastante. ¡Epa, petarditos! Me hace mucha gracia saltarle encima. ¡Atencia! Vale Todo empieza a ir mal Cuando el otro se pone delante Pero hasta que el otro no se pone delante Le damos unos buenos golpes Tarda más en cargar Algo han debido a poner esta última actualización Porque tarda como No se Cinco segundos más En total ¡Hasta! 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 Imposible de esquivar. Es que el problema es que en algún momento el grande se va a meter en medio. Y cuando el grande se mete en medio. Dejo de darle al pequeño. A ver el fuerte. Cuando el fuerte se mete en medio. El de los cuchillos deja de estar constantemente bajo el asedio. Y entonces empieza a tirar. Y entonces el otro llega. Porque los meteoritos no estunean tanto. Tiene mucha hitbox. Si, no se. Es que hace un giro rarito. O sea, hace un giro como muy extraño. A ver, si consigo que se vaya para allá. Tendré más tiros. Es que además como van un poco lentos. No puedo atacar al lanzacuchillos mientras el otro me esté asediando. Tengo que intentar. Huir del otro. O correr hacia el lanzacuchillos. Olvidarme de la magia y meterle una somanta de golpes. Ahora ha ido mejor porque he dejado que se alejara. Hay que dejar que se vaya para allá. No. No porque el otro se ha metido en medio enseguida. En cuanto dejas de este uneral de los cuchillos por medio segundo te dispara unos. Bueno, vamos a dejar a estos tíos para otro momento. Porque me hacen papilla. Vamos a dejar una marquita. Vamos a dejar aquí una marca de... De enemigo. Y me voy a ir. Hostia, un oso. ¿Pero es un oso grande o es un oso pequeñito? Y aquí como... Aquí al final no... No hay nada que me interese. O sea, no hay nada que yo pueda... Montedrago. El hecho de... No, pero esto no es. Torre de N. Esto no... No tiene nada para mí. A ver. A ver. A ver. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Guay. Venga, vamos. Lo he pensado, pero... Pero no... No pensaba que sería así. Vale. Y ahora tiene que haber... Tiene que haber algún tipo de... Hostia, he caído. Hostia, he caído. Ahí. Vale. Tiene que haber algún sitio... Donde pueda dejarme caer. Porque el patio interior este no me vale, ¿no? No. No. ¿Qué sé yo? No hay ninguna ventana abierta o algo así. Ah, ahí parece que hay... Algo interesante. Eso es una ventana. No. Estoy dentro. Ah. Me caigo. A ver. ¿Dónde... ¿Dónde va en el vídeo? O sea, una vez está arriba. ¿Qué hace? Se sube ahí. Ah. Se va al balconcito este. Vale, vale, vale. Vale. No sé si esto estaba intended para ser así. Pero... Parece bastante guay. Ah, no. No es aquí. ¿Dónde está? Allí como un balconcito. Ah, ahí este, este. Este es, ese es. Ya lo he visto. Pero es que a veces el mando le da la gana pagarse. Es este de aquí. Vale, vale, vale. De hecho, puedes caer directamente, ¿no? Ah. Casi. Tengo un problema. Cuéntame tus penas por ahí. ¿Qué te aflige, hermano? Tengo que hacer review de Golden Light. He jugado a Golden Light. A mí hoy Daniel me ha pedido la del juego este de Romanos. De verdad que no sé qué me ha pedido la de Romanos. Y no, y no... Es que ni me acordaba de que ese juego existía. O sea, tengo que inventarme una review. Pero bueno, me la... Ah, vale, una cabeza de estas. Uf, qué pereza. Puta resistencia magia. ¡Hostia! Un poco, ¿eh? Aún no lo tenía, loco. Hace varios meses ya. Pero bueno. ¿Qué más da? Toma. 65. Venga, compadre. A ver si han arrasado el Mercadona. Luego me paso a ver. Venga, hasta luego. Qué guay el cristal este. ¿Pero aquí va a haber algo interesante o...? Yo creo que arriba va a haber un colgante de estos de mejorar el... Las ranuras mágicas y ya está. ¡Hostia! Cuidado, ¿eh? Con lo que puede haber aquí. Lo he logrado. Ah, sí. 100%. Piedra de memoria. Vale. Puedo llegar a un hechizo más. Pues yo creo que por aquí ya estamos. Aquí voy a quitar el marcador. Porque me sobra. Aquí está el boss este. Así que yo creo que toca... Aquí ya estaba la... Una movida chunga. Eh... Aquí había algo. Es verdad. Aquí había un boss. Que era un tío del cual paseo olímpicamente. Porque... Porque la primera vez que vine aquí estaba muy asustado. Aquí había un boss. ¿Dónde estaba? Ah, míralo. Comandante O'Neill. Hostia, ha invocado 12 tíos. Hostia, ha invocado 12 arqueros. Eso es muy injusto, ¿eh? Comandante O'Neill. ¿Qué desfachatez? ¿Y los buffa? Hostia, que habla. ¿Los buffa más? ¡Oh! 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 No parece muy difícil Pero joder, en serio invoca 12.000 masillas Mira, creo que en este caso Si que ha llegado a la hora ¿Dónde está? Ah, está ahí Aquí si que podemos Sin ningún tipo de vergüenza Invocar a alguien Invocamos al mago herrero A ver, es que no sé si me va a dejar Voy a poner al mago herrero Y aquí voy a poner a los esqueletos Que son los que tengo a más 5 Como hay que todo voy a hacer cosas Después no has tenido nada de paso Venga, hasta luego Es él, ¿no? Ah, no, no es él Este es el caballero este, guay Me gusta mucho la armadura este, tío ¡Ah! ¡Uh! ¡Me ha visto! Vale, no puedo mandar al mago Pero Hostia Tengo que dejar a los esqueletos Luchando contra él Mientras Mientras yo me cargo de los otros ¿Dónde está? Está aquí, ¿no? Vale Vale, el esqueleto no puedo ¿Puedo este? Es que no sé No sé cuándo puedo uno Y cuándo puedo otro Este no puedo Y... yo qué sé El calabazoide No El calabazoide Pues nada, tío Voy a usar esqueletos Y ya está Hostia No te había visto Oh, la peste Ah, la peste Madre de amor Hermoso, chaval Ah 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 All in Ay, no No quería Es eso No Uf, vale Vale Está hecho para que lo luches a caballo Pues eso voy a hacer Porque siempre hace Siempre hace eso Después de ataque Ah Cuidado No ¿En serio? Hostia De las hachas Qué bárbaro Hay quien tiende a por él O guardar magias Guardar magias Para Para tirar arcos de luz Cuando estén Los enemigos Si no Vale Parece que Solo iba a invocar Al parecer Eh A los unos y a los otros O sea Empiezo con los esqueletos ¡Gracias! 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 Vale, y ahora él ¡Ah! El problema es que siempre hace eso, tío Y eso tiene mucho rango Bueno Va demasiado largo, creo yo Ah, bueno Vamos a intentar Mira qué guapo es Tiene cara de señor Me refiero que no es que sea un calavero O que lleve un yelmo Tiene cara de señor Me ha hecho gracia Cuidado con la peste roja Vamos esqueletos Dale duro Aunque me lo vais a estropear Porque así Mientras él esté haciendo eso No voy a poder hacerle nada No puedo retirarlos Y luego puedo usar Ah, ya no puedo usarlos Vale Ah, es que El problema es ese, tío Que ese ataque Los ataques normales A ver Se pueden leer Fácil El problema son los ataques Es ese, tío Ese ataque es Ay, el mando Joder Se me ha quedado sin pila Bueno, pues Estoy a punto de morir ¿Cómo se juega con teclado y ratón? Ojo, eh Se me acaba de quedar sin pila el mando Ah No sé ni cómo me curo Con la E ¿No? Con la Q ¿X? ¡No! ¿Cómo llamo el caballo? X No Esto, no, bueno Con la R me curo Con la Q fijo ¿Y el caballo? Ah, el caballo Es doble pulsación Vale Vale, voy a por pilas Ahora vuelvo Tío, se me acaban enseguida Y ya Con la Q... Sí ¿Qué pasa? Te puedo Vasa Boa De la Q Son Ay Gracias. ¡Volví! A ver. ¿Podemos ganar al general O'Neill? ¿Solo a caballo? ¿O podemos ganarle cuerpo a cuerpo? ¡Ay, es que le dos, por favor! ¡Amor mío! ¡Ah! Me ha quedado uno. ¡Dale esqueleto, dale! No verás que hace tanto, ¿eh? ¡Oh! ¡Hostia! ¡Cómo sube la muerte roja, eh! ¿Por qué? ¿Porque estoy manchado? Ah, no, porque me he metido en la zona Sucia ¿Tengo? Vale, vengo Pues porque estoy Submanchado, la capa o algo Ah, ha llenado el suelo de protefacción roja Y por rodar en el suelo me he manchado ¿En serio, tío? Jabón Jabón, 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 jabón ¿Dónde está? No, esto no es Vale, vale, uh, vale Ah, sí, que para eso estaba el jabón, fíjate O sea, el cabrón llena el suelo de protefacción roja O sea, te obliga a luchar en caballo Bueno, no Casi me va a dar un telele, esto es media hora de combate Porque no sangra este cabrón O sea, porque no le meto muchas seguidas Pero no sangra Es el peor chis que hay, eh Ni siquiera renta en exceso hacer el fuerte Es que no me puede dar con ese ataque Siempre falla Ah, ya, pues mía Me la comí Por listo Oh, ahí está el sangrado Así que se acumula Vale, ¿dónde están los esqueletos? O sea, esqueletos no Los, 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 los guerreros Joder Hostia puta No le protejas Lo siento Pero te voy a guardar Oh Hostia que me la lía, eh Aún me la lía Cerca he estado, eh Gran enemigo abatido 12 mil almas No era tan grande Estandarte del comandante Agujadero inmaculado A ver Estandarte del comandante A la barda A la barda bellamente forjada Que tiene grabado un antiguo motivo Se entregaba a los caballeros Que ya fuera por un fortuna ofensa Era obligados a abandonar su hogar Muchos de estos caballeros Fueron enviados a la periferia Donde se vieron obligados A empezar de nuevo Con la despedición Comunica a compañía Vida única Estadarte reunión Guay Mola Bueno No ha sido un combate Muy para allá Quiero decir El punto era que El punto era que Invocaba a gente Y era un poco un problema Espera Voy a encender aquí Voy a mejorar aquí Un poco la luz Pero cuerpo a cuerpo El bicho era Súper sencillito Aquí no había Un bicho de estos invisible Míralo O sea Estaban los Los cazurrazos estos Que son La puta peste roja Y había uno de estos Hostia No sé cómo darle a este Ahí casi ¡Ah! Siempre hace el mismo camino ¿No? ¡Ah! Se puede hacer así seguro No Ahí no ¡Ah! Pasa por delante Tío ¿Qué ha tenido tanto rango Esto Toma ya Envenenar armamento Qué guay Es un hechizo ¿No? Bueno Será un Hechizo No Es un Es una Encantadamente La manera derecha Con veneno Es un Es un milagro Qué raro ¿No? Un milagro De envenenar Un momento Pero vale A ver Hostia Ahí nunca hemos ido De esta zona No hemos visto nada O sea Vi un poco Cuando Vine la primera vez Dos cenizas No quiero morir Que me ha dado las cenizas Del perro ¿No? No ¿Y este sitio? Pasad por la cabaña Que hay Más allá De la puerta Sur Este es un PNJ No Hostia Ah Es verdad Me acuerdo De estos Estos son los títeres Esos Pasando Ah El punto es ¿Voy por ahí? ¿O? No sé Voy a ir Seila Ah Ciudad de hechicería ¿En serio? ¿Esta es la ciudad de hechicería? Hostia Hay magos Hombre Me interesa Bastante Ah Ah Que cabrón Y no son No parecen Tremendamente Fuertes Está todo Como cerrado Por sellos Ah No No sé Eh Ah Vale 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 Pues nada Supongo que ahora Tocará Explorar la ciudad de la hechicería No tienes derecho No tienes derecho No tienes derecho No tienes derecho Perfecto Hostia ¿Pero qué hace? ¿Quién te crees que eres? Invocando un espadón cariano Problema Salen de la nada O sea No les ves hasta que están Encima tuya Ejemplo No me dan nada Oh Mierda Se mueve muy raro Eso Joder Me muero Oh ¿De dónde sabes tú? Juegué con el maguito Madre de Dios Oye Por favor For menos Ah Hostia Joder No me lo creo Grasa de veneno Entiendo que este arma Tampoco se podrá imbuir Al ser Al ser Arma especial Hostia Eso no es el espadón cariano normal ¿No? Es más grande Llevan una especie de espada Que hace hechizos Hostia Ojalá O sea Que la propia espada Es el El catalizador ¿Quién es? Es el cabrón este ¿Verdad? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Hasta allá Por favor Qué infernal Era ese Hay algo allí Bastante ridículo ha sido esto Vale Mucha ciudad de hechicería Pero no No me han dado conjuros nuevos Que es lo que yo quiero Ala Me ha cerrado Ah Aquí va a haber Buu En cuanto entre ahí Me van a hacer de todo ¿No? Pensaba que me iban a aparecer 12 Mentiroso Más adelante No Vale Vale ¿Se puede subir aquí? Sí Ahí es el castillo ¿No? De este desgraciado Defender la llama Se ha roto un sello En algún lugar de la ciudad Ah Se ha liberado aquella ¿Aquella solo o todas? Aquella solo Oh Y me mato Ah pues no Hostia Un bicho aquí Espadachín de Nox Monje de Nox Me latigo No te pongas delante Hostia puta Ya lo siento Por tu amigo de Nox Uy que cabrón Tiene como mucho rango Y mucho daño Son de papel Pero yo también Eh Es aquí ¿Dónde están ellos? Ah no ¿Dónde coño estoy? Ah Ah vale Hostia Pero la efigie de marica Me deja horriblemente lejos Claro No me interesa Entrar en la efigie de marica Si mi luz está ahí Paso 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 A toda esta gente Quiero decir Joder No me interesa 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 Bueno Espada fluctuante de Nox A ver Ojo No es que a la magia Este es hotel Una sombría arma Empuñada por los espadachines De la ciudad eterna Pues una oja tan fina Como una aguja Fue forjada con el metal líquido Una línea plateada El cual se templa con ciencia Hasta endurecerlo Tengo algo que subir 20.000 Bueno Puedo Puedo usar algo No me va a dar para subir Creo yo Pues si Por poco Vale A ver Dije Que quería llegar 20-20 Pero también quiero llegar A inteligencia 60 Porque En cierto momento En la partida Hay algo Que me interesara Tener inteligencia 60 Esto es todo lo que hay Bastón de piedra El fulgente de Lusar Hostia Que guapo Es caro en ese Es peor en todo No es mejor en nada En el peso Bastón de Lusar El fulgente primigenio Solo podrá empuñarlo Quienes han visto Que además De la salida de Petrea Aumenta potencia De todos los hechizos Pero cuesta Con subir más PC Eso es tan guapo En realidad Porque no puedo llevarlo ¿Qué pasa? Que pesa mucho Ah Inteligencia 52 Ostras Chaval Se me queda corto O sea Me quedo yo corto Pero bueno Esto lo pilla Esto es la zona Para muy early game O sea que en realidad Está hecho para que lo pilles Ahora y luego Ya la usarás Vale Tiene que haber más zonas Que puedan abrirse ¿Verdad? Mira si Ahí hay otra Claro Hay un montón de torres Cada una liberará Un Una zona de la ciudad Que hombre Opa Ay no Ay sí Vale Ciudad de la hechicería Pst Aquella va a ser No se ve Si no Sí Se ha limpiado Aquello Un mago hay Escarabeo de lágrima Cerulea Será otro boss No ¿Verdad? 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 Ah Ah Esto ha ido para subir A la parte alta De la ciudad ¿O qué? Pero hay algo más aquí arriba Hostia Las bolas Ya estamos Aquí están saliendo zombies ¿Verdad? ¿No? Así Pero hay algo aquí Que me interese O Un cementerio Y ya está Joder A tu casa Bueno No sé si aquellos van a venir o no Pero no me interesa El ese era la plaga Es una doncella ¿No? Dar y me ha sacado Hostia está Ah vale Es cuero Digo Está sin brazos Y sin piernas Cangrenados No te puedo curar Ni nada Tengo Tengo bolitas Porque la protegéis De verdad Que no te puedo Ayudar Esqueroso Tengo la horrible Tengo la horrible sensación De que me estoy dejando algo ¿Qué dicen los mensajes? Amante más adelante Sin resistencia Más adelante No sé yo De cuál me fío menos Es que es la luz estelar Un hiper pulpo A ver Pero yo quiero seguir viendo La ciudad Que la ciudad Me quedan cosas No me fío de la señora Pero No será la hermana Del loco este Que buscaba a su hermana ¿No? Por un casual Había un loco Ahí la bola Había un loco Que no sabía Donde estaba su hermana O sea Un loco Había un tío En tal Que no sabía Donde estaba su hermana Vale Esta puerta La hemos hecho Nos queda Aquella torre Aquellas dos torres De allí Hostia Así instantáneo Eh La espada Ah Espera No te he visto A callar Hombre Y ahí hay algo Eso es la entrada ¿No? Parece la entrada De la ciudad Allí Vale Es uno de estos Estos se lo tiran Un hechicito Pero bueno Cuadro Medina roja A ver ¿Esto qué es? Ah Obra de artista Errante Recuerdo un título Llamado Melena roja Se dice que el pintor Captó el paisaje De los acogidos Por el abrazo De la muerte Ven en sus últimos momentos Tanto el alma del pinto Como los vistillos De los últimos tormentos Del muerto Se mueve Squirby Asetando el lugar Presentado en él Incluso a día de hoy Vamos a abrir la última Ah Pero aquí no se puede subir Si esta debe ser la entrada No sé que habrá por allí Un momento Allí arriba ¿Qué hay? Allí dos maos Por in Ostras Chaval Venga Venga Si Fije Hostia Son las 7 ya O sea Esta es la entrada ¿Esto es un bicho? Pues sí Un perro Puerta de Celia A mí no me dijeron algo De la ciudad de Celia Pasad por la cabaña Entiendo que esta es como la entrada ¿No? Esto está hecho para Para venir desde Desde aquí De hecho, claro Esto Esto Nos va a llevar ahí Claro Este es el camino inverso Este es el camino inverso Esta que cabrón Y todo eso Y todo eso ahí abajo Es el pantano Es que es muy rara La arquitectura Estos sitios Pasando a la ciudad ¿Está pasando a la ciudad? ¿Dónde hostias vas? A la puerta Por aquí A lo alto de la puerta El gigante ese que hemos visto Vale Esta es la ciudad Este es el pantano Estas son las escaleras La cripta Retaguardia Vale Desde aquí había una puerta cerca A ver si esa puerta Es la que está ahora Abierta ¿Y lo de la cabaña? Pasad por la cabaña Que hay Más allá de la puerta Sur Pasad por la Por la cabaña Que hay más allá De la puerta Sur Va a pensar que aquí había Una puerta de estas Hay aquí Esta es una puerta sellada Talismán con dragón hechicero Más uno Hostia Tiene buena pinta esto La negación Bueno Se puede usar Si hiciera falta Eh Un momento Tengo fe en esto Ajá Cice de guerra Tajo doble Vale Vale Entonces queda alguna otra Ah mira esta Cometa nocturno Esto es un hechizo Esto huele a hechizo Bonito Esto huele a hechizo Ah Es para un cometa mágico casi invisible Te hechizo inteligencia Casi invisible Entiendo que es una cosa De pvp Que para pvp Tiene que estar bien Porque Descentra Vale Voy a quitarme este Porque es que no lo voy a usar Vale Entonces Me queda alguna No me quedan más puertas cerradas ¿No? O sea Esta de aquí no es una Ah Hostia Ah 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 Oh 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 Joder 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 Ah 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 ¡Oh, no, no, no! ¡Jolín! Este hechizo es horrible ¿Qué dices? Es que hay 12.000 magos, ¿eh? ¡Ostras! 12.000 gasters, tú, cada uno con sus proyectiles distintos Vamos a intentar ir rápido Ah, pensaba que era aquí No había un ítem Ahí Sí ¡Joló! Ya Spine, ruida Ahora la miramos Ahora la miramos Me voy, me voy, me voy Creo que no hay nada más en esta ciudad para mí Vayámonos ¿Dónde estará esa cabaña? A ver Es un arma No parece, ¿eh? Llave espada imbuida ¿Estará donde las demás llaves espada? Ah A ver, un portal de transposición Pero se desaparece al usarla Vale, no hemos visto aún nada de eso De momento Es que ya es extraña Porque aquí ya No, no hay nada en la punta O sea que no, no debe ser una Una de las que me interesa Oh, ahí No, no hay nada Criatura repulsiva Yo paso de ellas Ah, este es el que tira Pedazo piedra, ¿no? O sea, ya por aquí Un ogro que tira piedras O bolas de magia Vete tú a saber ¿Qué es esto? Vale Ah Uh, paso, paso, paso Muy simpáticos Ahí está el El gigantoide ¿Qué es esto? ¡Suscríbete! ¡Ah! No voy a llegar No pasa nada ¡Ridesign, eh! Los tontolabas estos de la tumba Me van a ir un montón Vale Ya digo, ¿y esto? O sea Yo me quedo O sea, lo de la cabaña tiene que ser algo, ¿eh? Esta es la puerta Joder Putos magos ¡Hola! ¡Hola! Me han dado su túnica Pero es que es feísimo Pero aquí hay esa espada Para no usarla Porque... Ah, vale Bueno, pero puedo descansar aquí A ver si es el tío de la mesa redonda Que no creo Pero a lo mejor es Hostia, no está ese pavo He vuelto ¿Qué tal va todo? Bastante bien Oye, no había aquí un tío Que estaba buscando a su hermana ¿Ha desaparecido? ¿Se ha ido? ¿He jodido su quest sin saberlo? Yo también he vuelto Habéis envuelto a la vez ¿He fastidiado la quest del tío este? ¿Por qué no? No Porque no he pillado a su hermana Porque este no es, ¿no? No, este es Este es el de los encantamientos Estaba como Sentado aquí Pues no No será su hermana ¿Entonces este quién es? ¿Este tío quién es? O sea, me refiero a esta señora ¿Quién es? ¿A esta señora habéis llegado vosotros? Ah Con vosotros me refiero a Corey O sea, me refiero a la O sea, me refiero a la Madre del amor hermoso Es que el daño que hacen, ¿eh? Es que estos Es que estos son otro Estos son otro rollo Señora, es que de llorar O sea, muérase O dígame algo Pero Pero así esta relación no funciona Voy a pasar corriendo Voy a pasar corriendo Y si puedo ver el caballo Mejor No sabía que tú estabas en medio Joder Que lagazos pega aquí Y no saldrás, ¿verdad? ¡Ajá! Cuidado Cuidado, me caigo Cuidado, estas son las cabras Que se vengan Uh, esta es la que ya Torre destruida ¡Hostia! Este es el de la cárcel Eterna Joder, que lagazos Top Oscuridad eterna Va a ser un milagro esto Ah, no Es una magia Crear un espacio oscuro Que atrae los hechizos Y encantamientos Ah, es un Un este defensivo Antimagia Qué guay Qué chulo, en verdad Vale, aquí no hay nada ¡Ostras! Me acabo de dar cuenta Esto es un señor Y que aún no encontro La maldita cabaña De la que me hablan El pantano este Es súper pequeñito En realidad Visto así Desde arriba Porque Todas esas ruinas Ya he estado O sea, aquí he estado Aquí he estado Entonces entiendo Que ahora lo que nos queda Es Bajar hasta Hasta la fortaleza roja ¿No? Qué pasada eso, eh Claro Construyeron la ciudad Bajo el monstruo Y todo esto haciendo Entre comillas Camino inverso Desde Este K-Li Pero desde la iglesia Esta sí que hay un sendero ¿No? Sí que se puede subir Hasta aquí Sí, sí Por aquí Por aquí arriba Tiene que haber algo Aparte de los pulpos Y me falta la cabaña No tengo ni idea Donde está Ah Mira ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? Este tío señalaba Mazmorritas ¿Dónde hay una mazmorrita? Allí ¿Dónde? ¿Dónde hostia sale este? Oh Lo he deshecho Ah Hostia Júlin con el pulpo Me mata Qué horror Los pulpos de tierra Me ha seguido Hasta aquí A ver Son las 7 y 20 Voy a cortar Y el segundo episodio Va a ser otro Así que Aquí va este episodio Va a hacer un descansito Y seguimos Hasta luego Youtube